Y se va ovacionado por las cuatro tribunas. Está bien que haya sido en el Nacional, que le dé un beso a este césped, a este gramado. Un poquito más adelante la clavó en el arco de Siboldi aquel día contra Uruguay, ¿no? Sigue para eso, se engaña, dejó uno, sigue, le pega... ¡Oh! ¿Cómo olvidar esos chorrigolazos que nos dejaban sin garganta? Luego de gritar esos goles desde 35 metros, del pequeño Roberto Carlos Palacios Mestas, quien se hizo eterno ante la afición blanquirroja por su entrega en la selección. Siempre lo tendré en mi corazón, nunca lo dudo, quiero muchas gracias por su apoyo, por su cariño. Así que muchachos, sigan alentando el equipo, que yo lo necesito. Bendiciones para todos, gracias. Y le hubiera pedido a Dios que nunca eso terminara, ¿no? Que hubiera podido seguir continuando, pero tú sabes que siempre llega un momento donde uno tiene que seguir hasta aquí nomás y colgar los zapatos, colgar los chimpunes, como se dice. Pero la única manera de cómo yo me puedo, me estoy ayudando a superarlo, es viendo a mi hijo jugar ahora, queriendo que consiga también lograr sus sueños que tiene y sus objetivos. Hoy en día su retoño llamado Brandon Palacios va tomando cuerpo y forma. A sus 15 años ya tiene los dotes de su padre. Cuando despiertan mis ojos y veo Que sigo viviendo contigo perú, emocionado, doy gracias al cielo Por darme la vida contigo perú, te daré la vida y cuando yo fuera Me uniré en la tierra contigo perú El apellido que yo he logrado me ha costado bastante y él sabe muy bien Y que para que también él pueda ser grande en esto, va a tener que pues esforzarse al máximo, ¿no? Mucho, mucho y él lo ha entendido. Tiene, tiene, el chiquito tiene, ¿cómo se llama? Tiene condiciones, lo mismo que el hermano de Carlito Lobatón, Tiene, tiene, tiene condiciones, por eso te digo pues que Yo creo que de aquí, de aquí para adelante va a salir una buena camadita No cabe duda que el talento por el fútbol lo lleva en el ADN Brandon sabe el precio que pagó su padre para llegar a la cima Un esfuerzo que se convierte en un ejemplo a seguir Fui tras ese sueño, tras esa ilusión Pero tenía, tenía bien clavado en la mente Que para poder lograrlo tenía que entrenarme mejor Tenía que descansar, tenía que alimentarme lo mejor posible A pesar de que en mi familia pues no éramos de condición económica buena Me la rebuscaba, ¿no? Vendiendo botellas, vendiendo periódicos para poder almorzar Y para poder tener para mis pasajes para llegar hasta acá Esfuércense para poder lograrlo, van a ver que sí se puede No hay ninguna cosa que nos impida poder alcanzar esos sueños que tenemos Hay un sentimiento que los une por siempre Padre e hijo revelan su amor por Sporting Cristal Institución por la cual demuestran su aprecio Es como mi segunda casa, para mí Yo voy a ser Cristal, raza celeste, toda la vida, hasta morir ¿Qué más? Pues qué más, imagínate He debutado aquí, he terminado mi carrera en Cristal Él me ha visto jugar acá, él me ha acompañado en todos los encuentros que he tenido Entonces, de hecho, pues hay un sentimiento muy grande, ¿no? Sentimiento enorme, la cual, este, Cristal para nosotros significa mucho Significa mucho y la cual, este, la demostramos siempre que nos toca jugar, ¿no? Defender la muerte con corazón, con alegría, ¿no? Por eso es una raza diferente El llanto de un hombre que lo dio todo por su club y su selección Solo refleja el buen corazón que tiene Bueno, decirle adiós a mi carrera como futbolita profesional Como lo entenderán, es difícil ¿Cómo quisiera yo retroceder 20 años o 30 años para poder hacer más de lo que he hecho? Porque me di cuenta, pues, que es tan lindo este deporte Y es tan corto también, que hay que disfrutarlo cada momento, ¿no? La reencarnación Palacio se hace presente Como diría un viejo refrán Lo que se hereda no se hurta Que lo diga Brandon ¡Brandon! 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 ¡Brandon, ese gol se te salió del bobo, delicácele a tu papá! Sí, sí, es este... Como los goles que hacía mi papá De lejos, de cerca, de todos lados Cosas de la vida Cosas del fútbol Tantos anécdotas que compartieron Pedro García y el Chorrillano Palacios Hoy miran de cerca el futuro de Brandon Con Roberto que me llevó a su casa, a Chorrillo Donde le dije que a mí me gustaba mucho el Uyukito Y su madre no hizo ese día Me comí un buen plato Bien papeado Bien papeado Ahora verlo jugar es para nosotros una alegría tremenda Y no solamente para él como padre Sino para mí como amigo Como profesor en este caso Verlo hacer las cosas que está haciendo ahora, ¿no? De tal palo tal astilla Todo parece que Brandon Palacios Será la nueva promesa de Sporting Cristal Y el futuro 10 de la selección nacional Para la hora picante Sus amigos Roberto Palacios Y Brandon Palacios Mucho cariño Ahora picante para ti papá Para siempre Casi tanto como una eternidad Es verdad Que soy yo Gracias por ver el video